Su sonrisa sienta bien al corazón Convirtiendo días grises en pasión Unas cautivan sin querer, otras te atrapan al saber Que hay más dentro del alma, mucho más Son, 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 son todas bellas Son, son las rosas más hermosas Hay en su dulce mirar Tanto que verlo que un día nos enamoro Son, 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 son todas bellas La soledad llega sin ellas Pero a su lado se van Las penas no volverán a pisar el rey Si la juventud no siempre durará Hay belleza que jamás marchitará Yo veo en ellas mucho más que el simple paso de la edad Mi voz os canta y dice la verdad Son, 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 son todas bellas Son, son las rosas más hermosas Hay en su dulce mirar Tanto que verlo que un día nos enamoro Son, 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 son todas bellas La soledad llega sin ellas La soledad llega sin ellas Pero a su lado se van Las penas no volverán a pisar el rey Son, 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 son todas bellas Son, son las rosas más hermosas Son, 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 son todas bellas